Fue un partido difícil, creo que pudimos dar más de lo que damos, sobre todo el tres cuartos de hacia arriba. Creo que estamos todos juntos para el mismo objetivo, no se pudo sumar los tres puntos, pero se sumó uno. Este campeonato todavía es largo, pero tenemos que ya empezar a encaminarlo de la mejor manera para llegar ya al próximo año con un buen puntaje. Hemos trabajado muy bien esta semana, la verdad creo que estamos todos muy bien enfocados, sabiendo que estos tres puntos son muy importantes, ya que venimos de unos muy buenos resultados, no los que nosotros queríamos, pero igualmente sabemos que estamos en el camino cierto y que vamos a dar lo máximo que tenemos como siempre. Como toda persona, si juega titular y le dan minutos, lógicamente va a poder dar su mejor fútbol. Y creo que poco a poco voy a poder lograr lo que tantos anhelan y lo que yo también espero para mi futuro. Claro, siempre muy feliz que ellos están, el equipo sabe que son muy importantes para nosotros. Y bueno, ya esperar al partido y que estemos todos juntos para poder llegar a esos tres puntos. Gracias. 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 Gracias.